Los amigos, compañeros El puño, derecho, arriba Mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero Mi corazón Si el mundo me ha desperté, será siempre mi nena como el sol Mi gusta vivir bien, si el mundo quédate, yo pueda darme a tener valor No sigas con amor, y con mucho calor, porque nunca llegaste a tener Mi pobre corazón, ayúdame a cantarla Ayúdame a cantarla, ¿sabes? Los brazos quieren lo corten Como que los veo muy apagados, ¿qué les parece que podremos la rapida? ¿Quieres la rapida? ¿Quieres la ventralleta? Todos, monteados, para acá, que se vea, chingón Para que salgamos, en la cámara de video, ¿sabes? A ver, vámonos, formalitos, a ver, que se equivoque Van a recibir una papa de mi chingón, ¿sabes? ¡Súbale! ¡Súbale!